La enfermedad de costes, que ya en los años 60, dos americanos por la variedad del norte, ya lo publican, referidos a una cosa del tema del teatro, y es que si el Estado asume únicamente la responsabilidad, en solitario, la responsabilidad del mantenimiento, el mantenimiento y puesta a valor del patrimonio, y el desarrollo social cada vez demanda más puntos de interés cultural, puntos murcializados, puntos patrimonializados, se puede llegar a una enfermedad de costes, y es que el mantenimiento de lo creado es incapaz de llegar a pagarse. Entonces cuando se cruza lo que he creado y solamente está el Estado como concepto, se crea lo que en los años 60 en economía se llama enfermedad de costes, y eso no tiene solución. Hoy día se estudia eso en economía, en España, y en psicología también se estudia. La enfermedad de costes, vayan a Google, verán los autores que son, y toda la bibliografía, si le interese la puesta a valor del patrimonio, que entonces ¿qué implica? Pues que habrá que buscar nuevos agentes, nuevos conceptos y nuevos acercamientos. Bien, Raúl. Sobre eso último, nosotros usamos, bueno, en la municipalidad en mi caso, como una división entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad social. O sea, hay ciertos elementos o circuitos que nosotros realizamos que no tienen ninguna rentabilidad financiera, que es como un municipio, es un servicio, es algo gratuito. Pero finalmente tiene una rentabilidad social porque los educadores, los profesores, las personas de la ciudad acceden a un espacio o conocen una temática que no está en su... Es que, cuidado, es importante, una buena observación. Cuando yo me ría rentabilidad, no es solamente un fumatorio económico. La rentabilidad no es solo una cuestión económica. Entonces, una cosa económicamente no rentable es socialmente imprescindible. O sea, la rentabilidad y la calidad de costes no es un problema solamente económico, que también. Pero no solamente económico. Pero finalmente se traduce en que, por ejemplo, los espacios que se hacen centros de interpretación o que la gente, nosotros tratamos de que vayan y lo conozcan. Por ejemplo, la Laguna Sausalito. Porque mucha gente ha ido al estadio, pero no conoce la laguna. Y finalmente la laguna, hay una serie de elementos históricos, porque fue un tranque creado por el fundador de la ciudad. Y ahí, desde el punto de vista medioambiental, hay un ecosistema súper especial, ¿cierto? Y eso tiene, o sea, se hace una interpretación de ese espacio. Y tiene una, para nosotros, claro, estaba usado el término rentabilidad social. Pero finalmente pueden ir mil personas al año, mil estudiantes, y ya se hace un, o sea, se llega a un conocimiento del lugar y por lo tanto la gente lo va a cuidar. Es que el concepto de rentabilidad es como una ecuación. En las ciencias ya saben. Entonces una ecuación es una suma de variables, partida por un divisor, pero ahí puede tener varias variables. Entonces la rentabilidad es una ecuación de cuarto grado. Es decir, la rentabilidad, el sí o el no a esa rentabilidad, es un factor, una variable se llama, es el costo. Otro en cuánta gente repercute. Otro en qué beneficia a la población del entorno. Esas son las variables. Entonces la ecuación, cuanto más compleja es, es más cercana a la realidad. Igual no es económicamente rentable, pero repercute en los colegios. Eso es una mejor inversión. A su vez, igual pago a la gente, pero da dignidad a poblaciones marginadas. O sea, en la ecuación de la rentabilidad tenemos una excesiva simplificación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si no da dinero no se hace? No, eso es otra cosa. Eso es un uso de beneficio económico. La rentabilidad del patrimonio, lo que no puede hacerse es que también, para una minoría, un excesivo costo. O sea, ¿en qué repercute? ¿En qué grupo social le repercute ese beneficio? Porque luego están los beneficios indirectos, que pueden solucionar una ecuación que te va a dar negativa por rentabilidad económica. Igual es, va poca gente, cuesta bastante, pero a medio plazo se demuestra por estudios que rehabilita todo un territorio o todo un barrio. Entonces, ¿claro que hay rentabilidad? Miren, la mayor rentabilidad de las Olimpiadas no son las Olimpiadas, es el turismo que viene después de las Olimpiadas. Y eso es como una lluvia fina, porque eso es hostelería, eso es regalos, eso es pernotación, eso es restauración, esa comida. Es que la rentabilidad, la definida de costos o de costes, no es solamente un tema económico. Y eso a veces hay gente que demagógicamente se lo lleva a eso. Es mucho más complejo. Y lo que... Perdón. Quizás el error es utilizar la palabra rentabilidad. Es el que lleva siempre, cuando se habla de rentabilidad, siempre lleva, porque es consustancial con la economía. Entonces, cuando se dice que, por ejemplo, las Olimpiadas, que son rentables, claro, son económicamente rentables. No de otra forma, de una cosa cultural, no es rentable económicamente. Ni tiene por qué serlo. O sea, si lo es, mejor, pero es muy difícil que lo sea. como si decimos que los hospitales sean rentables en el momento de la rentabilidad. No, evidentemente no lo van a ser. O sea, las clínicas privadas, pero si estamos hablando de una seguridad social, pues no lo van a ser. Y los colegios, pues no lo van a ser. Pero la rentabilidad que tiene la educación de los niños es impagable. Pero quizás la palabra rentabilidad es la que muchas veces nos confunde. Me parece que queremos solamente un beneficio económico. Quizás la palabra no creo que sea la más adecuada. Es que yo creo que todo, por lo menos en Chile, igual el problema de los recursos que se ponen a disposición de sitios patrimoniales o de sitios arqueológicos es súper bajo. Por ejemplo, en la zona de Puerto Montt existe el sitio arqueológico Monteverde, que es súper importante a nivel internacional porque desbarata toda una teoría en cuanto al pobleamiento americano. Está Monteverde 1, 2, 3, 4, y llegan hasta los 13.500 años de pobleamiento americano. Y ese sitio arqueológico está en manos de un privado, que era un diputado de Renación Nacional y que hasta el día de hoy no existe nada alrededor de él de este sitio que lo pueda cuidar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre el privado que es dueño del terreno, la municipalidad que quiere crear algo ahí, la universidad de la frontera que está, los arqueólogos que trabajan ahí, y el Estado que no tiene con el dinero. Entonces, finalmente, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos rescatar un sitio arqueológico si no tenemos recursos? La universidad de Chile no tiene recursos, tantos recursos disponibles, no hay como una política de Estado para recuperar el centro arqueológico. Entonces, el problema, por lo menos en Chile, o quizás en muchas partes de Latinoamérica, es qué hacemos con esos recursos, cómo hacemos rentable que podamos rescatar estos sectores arqueológicos o patrimoniales si no tenemos de dónde ni siquiera poner una escalera. Yo personalmente pienso que en la vida los problemas serios son serios porque se juntan varias circunstancias negativas, y a su vez entonces implica contestaciones simultáneas. O sea, el problema de nuestra economía en España no es quitamos el adillo y busquemos a los progresanes, no es eso. No es buscar otra cosa, es que va a haber que hacer varias cosas a la vez para evitar un problema serio. Entonces, en el tema de Chile yo no lo conozco a fondo, pero sí le digo, lo que hay que hacer es se tiene que dar la circunstancia que confluya en varias circunstancias. Es decir, tiene que haber un desarrollo legislativo que impida de romper y que obligue a proteger. Tiene que haber un desarrollo legislativo. Tiene que haber una demanda social, lo de la autocrítica, la corresponsabilidad. Si no hay demanda social, político dice pues hago esa cosa. Y luego tiene que haber una concienciación política. Pero las tres patas se retroalimentan muy bien. Porque si hay un desarrollo legislativo, el político dice no puedo incumplir la ley. Pero si no hay un marco legal y a su vez si no hay demanda social se va a decir bueno ¿para qué vamos a legislar? Entonces, lo que no se sabe cuál es la fórmula. Se saben que son las tres patas. Desarrollo legislativo y normativo, concienciación ciudadana y demanda social. Demanda, se demanda. En España se está demandando una serie de cosas y se ha satisfecho. Tiene que haber demanda social. También hay un campo muy delicado y es cuando el espacio es privado o es público. Eso en Europa está también muy definido. Si es privado o es privado. Le dan entonces unos condicionantes por los desarrollos legales. Si usted no deja ver el palacio, no lo deja ver porque es suyo. Pero yo lo obligo a que lo mantenga en la herramienta total. ¿Quiere una subvención? Pues entonces se lo obliga a que usted lo haga visitarle X días. El palacio de los Luques de Alba en Madrid, en la calle Princesa, tiene subvención del Estado o de la comunidad y tiene la obligación de, si es algo, dejarlo visitarle. No el último váter de su casa, que no hemos tenido ninguna gana de verlo, pero sí en cambio ver... Es que hay gente que quiere ver todo. Tampoco vamos a ver. También está en la propiedad privada. Pero uno accede a subvenciones públicas, desarrollo legislativo y a cambio tiene unas envidumbres. Y luego yo soy un partidario cérrimo de los desarrollos legislativos. Porque es una buena, suave manera de empezar. Porque si no hay ley, yo no incumulo nada. Y es más fácil a veces que se decrete una ley y luego pedir que se cumpla y ya cuando se quieren dar cuenta ya está aprobada. En cambio, si no hay marcos legales es difícil. Porque entonces uno depende mucho de la buena voluntad del dueño o de la buena voluntad del ciudadano. Claro que nosotros no conocemos la ley de patrimonio. Sí, la ley de patrimonio. Sí. Yo creo que el problema más importante acá es la falta de entrega a la excursión de parte del Estado. O sea, si es privado es una lápida para el propietario. En España igual. No se puede invertir nada. Y si el público tampoco significa que tenga una subvención. Sí, ahí claro. lo que dice si es de un privado el Estado no puede invertir porque es un privado. Pero si por ejemplo un yacimiento tiene suficiente importancia y que hay una demanda social sobre el tema el Estado lo que puede hacer es expropiar. aquí se supone que cualquier la ley no permite la propiedad. Sí. Sí. No, pero hay recursos mucho más suaves. Miren, expropiar es muy caro. Siempre ha sido caro. Mucho mejor un marco legal que diga muy bien usted lo tiene pero no lo puede tocar. No lo dejo sembrar. Muchas veces yo creo que la expropiación es como la cirugía en medicina. Es el último camino porque es carísimo. Porque una casa expropiada otra casa todo el dinero y expropiada y ahora cómo lo pones en palo. Es mucho mejor una legislación completa que diga muy bien esto es privado no se lo toco no se lo expropio pero usted ahí ya no puede sembrar. Usted ahí ya no puede construir. ¿Por qué? Porque tiene una servidumbre. Entonces por eso insisto el marco legal es muy bueno para empezar esa trilogía porque es la más barata hacer normas. Es que luego lo segundo es el segundo problema. Pero si no hay normas yo no estoy incumpliendo nada. Entonces la expropiación es un arma que no hay que emplear. Es que no hay que emplear armas porque con las armas te agotas. Porque si empiezas a expropiar generas ocultación oculto el dato oculto la aparición. Es mejor pactar cumpliendo normativas dar salidas alternativas. Y además el expropiar es lo último que hay que ir porque entonces por lo general el Estado o la municipalidad se gasta todo el dinero en la expropiación y luego cuando lo ponen en valor. Entonces es mucho mejor pactar. pactar con normas legales ya no es en plan buenismo. No, no. Es que muy bien. Es que esto ha salido entonces por normativa tiene un interés X un nivel de protección X y esas son las normativas que quizás en Chile no están en todo aquí tenemos una ley que yo considero que cubre bastante espacio y que viene de la década del 20 o sea hay bastante la legislación que para el patrimonio arqueológico y para el turístico lo considera fiscal es antigua. El tema es que no se puede supervisar porque es muy amplio no hay cómo fiscalizarla digamos y ahí esto lo asocio con otra cosa los norteamericanos tienen la frase donde pones la boca pon tu dinero digamos porque uno puede dar estos encuentros las conferencias de patrimonio seminario todos hablamos del patrimonio y se acaba la conferencia y la gente sigue subiendo tal cual y viendo eso el UNESCO convocado a conceptos como voluntarios por el patrimonio a voluntariado a la asociación civil la asociación civil no se entusiasma pareciera en esto salvo cuando estamos dentro de estas reuniones digamos y digo esto porque eventualmente la puesta en valor como usted lo planteó es una demanda de la sociedad existe un tema de intereses especiales si nosotros tenemos un interés por proteger algo y ponerlo en valor tiene que ser algo llamativo interesante los otros arqueológicos la verdad Monteverria no existe porque fue excavado la ceniza no existe porque fue excavado entonces lo que estamos recaudando o recaudando son ruinas y esa ruina tiene que ser llamativa a la gente y esa ruina y esa ruina es una ruina